De mayo de 1918, IGP, SG, 217 a 221, somos maraxistas. ¿Existen maraxistas? Tú sola, estupidez, eres eterna. Esa cuestión resucitará probablemente estos días con ocasión del centenario y consumirá ríos de tinta y de estulticia. La vana cháchara y el bizantinismo son herencia inmarcesible de los hombres. Marx no ha escrito un credillo. No es un mesías que hubiera dejado una ristra de parábolas cargadas de imperativos categóricos, de normas indiscutibles, absolutas, fuera de las categorías del tiempo y del espacio. Su único imperativo categórico, su única norma es, proletarios de todo el mundo, uníos por tanto, la discriminación entre maraxistas y no maraxistas tendría que consistir en el deber de la organización y la propaganda, en el deber de organizarse y asociarse. Demasiado y demasiado poco, ¿quién no sería marxista? Y, sin embargo, así son las cosas, todos son un poco maraxistas sin saberlo. Marx ha sido grande y su acción ha sido fecunda no porque haya inventado a partir de la nada, no por haber engendrado con su fantasía una original visión de la historia, sino porque con él lo fragmentario, lo irrealizado, lo inmaduro, se ha hecho madurez, sistema, conciencia. Su conciencia personal puede convertirse en la de todos y es ya la de muchos, por eso Marx no es sólo un científico, sino también un hombre de acción, es grande y fecundo en la acción igual que en el pensamiento, y sus libros han transformado el mundo así como han transformado el pensamiento. Marx significa la entrada de la inteligencia en la historia de la humanidad, significa el reino de la conciencia. Su obra cae precisamente en el mismo periodo en que se desarrolla la gran batalla entre Thomas Carlyle y Herbert Spencer acerca de la función del hombre en la historia. Carlyle, el héroe, la gran individualidad, mística síntesis de una comunión espiritual que conduce los destinos de la humanidad hacia orillas desconocidas, evanescentes en el quimérico país de la perfección y de la santidad. Spencer, la naturaleza, la evolución, abstracción mecánica e inanimada, el hombre, átomo de un organismo natural que obedece a una ley abstracta como tal, pero que se hace concreta históricamente en los individuos, la utilidad inmediata. Marx se sitúa en la historia con el sólido aplomo de un gigante, no es un místico ni un metafísico positivista, es un historiador, un intérprete de los documentos del pasado, pero de todos los documentos, no sólo de una parte de ellos. Este era el defecto intrínseco a las historias, a las investigaciones acerca de los acaecimientos humanos, el no examinar ni tener en cuenta más que una parte de los documentos. Y esa parte se escogía no por la voluntad histórica, sino por el prejuicio partidista, que lo sigue siendo aunque sea inconsciente y de buena fe. Las investigaciones no tenían como objetivo la verdad, la exactitud, la reconstrucción íntegra de la vida del pasado, sino la acentuación de una determinada actividad, la valoración de una tesis apriórica, la historia era dominio exclusivo de las ideas. El hombre se consideraba como espíritu, como conciencia pura, de esa concepción se derivaban dos consecuencias erróneas, las ideas acentuadas eran a menudo arbitrarias, ficticias, y los hechos a los que se daba importancia eran anécdota, no historia. Si a pesar de todo se escribió historia, en el sentido real de la palabra, ello se debió a la intuición genial de algunos individuos, no a una actividad científica sistemática y consciente. Con Marx la historia sigue siendo dominio de las ideas, del espíritu, de la actividad consciente de los individuos aislados o asociados, pero las ideas, el espíritu, se realizan, pierden su arbitrariedad, no son ya ficticias abstracciones religiosas o sociológicas. La sustancia que cobran se encuentra en la economía, en la actividad práctica, en los sistemas y las relaciones de producción y de cambio. La historia como acaecimiento es pura actividad práctica, económica y moral. Una idea se realiza no en cuanto lógicamente coherente con la verdad pura, con la humanidad pura, la cual no existe sino como programa, como finalidad ética general de los hombres, sino en cuanto encuentra en la realidad económica justificación, instrumento para afirmarse. Para conocer con exactitud cuáles son los objetivos históricos de un país, de una sociedad, de un grupo, lo que importa ante todo es conocer cuáles son los sistemas y las relaciones de producción y cambio de aquel país, de aquella sociedad. Sin ese conocimiento es perfectamente posible redactar monografías parciales, disertaciones útiles para la historia de la cultura, y se captarán reflejos secundarios, consecuencias lejanas, pero no se hará historia, la actividad práctica no quedará explícita con toda su sólida compacidad. Caen los ídolos de sus altares y las divinidades ven como se disipan las nubes de incienso oloroso, el hombre cobra conciencia de la realidad objetiva, se apodera del secreto que impulsa la sucesión real de los acaecimientos. El hombre se conoce a sí mismo, sabe cuánto puede valer su voluntad individual y cómo puede llegar a ser potente si, obedeciendo, disciplinándose a la necesidad, acaba por dominar la necesidad misma identificándola con sus fines. Quien se conoce a sí mismo, no el hombre en general, sino el que sufre el yugo de la necesidad, la búsqueda de la sustancia histórica, el fijarla en el sistema y en las relaciones de producción y cambio, permiten descubrir que la sociedad de los hombres está dividida en dos clases. La clase que posee el instrumento de producción se conoce ya necesariamente a sí misma, tiene conciencia, aunque sea confusa y fragmentaria, de su potencia y de su misión. Tiene fines individuales y los realiza a través de su organización, fríamente, objetivamente, sin preocuparse de si su camino está empedrado con cuerpos extenuados por el hambre o con los cadáveres de los campos de batalla. La comprensión de la real causalidad histórica tiene valor de revelación para la otra clase, se convierte en principio de orden para el ilimitado rebaño sin pastor. La Grey consigue conciencia de sí misma de la tarea que tiene que realizar actualmente para que la otra clase se afirme, toma conciencia de que sus fines individuales quedarán en mera arbitrariedad, en pura palabra, en veleidad vacía y enfática mientras no disponga de los instrumentos, mientras la veleidad no se convierta en voluntad. Voluntarismo. Esa palabra no significa nada o se utiliza en el sentido de arbitrariedad. Desde el punto de vista marxista, voluntad significa conciencia de la finalidad, lo cual quiere decir, a su vez, noción exacta de la potencia que se tiene y de los medios para expresarla en la acción. Significa, por tanto, en primer lugar, distinción, identificación de la clase, vida política independiente de la de la otra clase, organización compacta y disciplinada a los fines específicos propios, sin desviaciones ni vacilaciones. Significa impulso rectilíneo hasta el objetivo máximo, sin excursiones por los verdes prados de la cordial fraternidad, enternecidos por las verdes hiervecillas y por las blandas declaraciones de estima y amor. Pero la expresión, desde el punto de vista marxista, era superflua y hasta puede producir equívocos e inundaciones fatuamente palabreras. Maraxistas, desde un punto de vista marxista, todas son expresiones desgastadas como monedas que hubieran pasado por demasiadas manos. Karl Marx es para nosotros el maestro de vida espiritual y moral, no un pastor con báculo. Es estimulador de las perezas mentales, es el que despierta las buenas energías dormidas que hay que despertar para la buena batalla. Es un ejemplo de trabajo intenso y tenaz para conseguir la clara honradez de las ideas, la sólida cultura necesaria para no hablar vacuamente de abstracciones. Es bloque monolítico de humanidad que sabe y piensa, que no se contempla la lengua al hablar, ni se pone la mano en el corazón para sentir, sino que construye siloquismos de hierro que aferran la realidad en su esencia y la dominan, que penetran en los cerebros, disuelven las sedimentaciones del prejuicio y la idea fija y robustecen el carácter moral. Karl Marx no es para nosotros ni el infante que gime en la cuna ni el barbudo terror de los sacristanes, no es ninguno de los episodios anecdóticos de su biografía, ningún gesto brillante o grosero de su exterior animalidad humana. Es un vasto y sereno cerebro que piensa, un momento singular de la laboriosa, secular, búsqueda que realiza la humanidad por conseguir conciencia de su ser y su cambio, para captar el ritmo misterioso de la historia y disipar su misterio, para ser más fuerte en el pensar y en el hacer. Es una parte necesaria e integrante de nuestro espíritu que no sería lo que es si Marx no hubiera vivido, pensado, arrancado chispas de luz con el choque de sus pasiones y de sus ideas, de sus miserias y de sus ideales. Glorificando a Karl Marx en el centenario de su nacimiento, el proletariado internacional se glorifica a sí mismo, glorifica su fuerza consciente, dinamismo de su agresividad conquistadora que va desquiciando el dominio del privilegio y se prepara para la lucha final que coronará todos los esfuerzos y todos los sacrificios. Cultura y lucha de clases 25 de mayo de 1918, IGP, SG, 238 a 241, La Justicia, 8 de Camilo Prampolini, ofrece a sus lectores una reseña de las opiniones expresadas por los semanarios socialistas acerca de la polémica entre la dirección de Lavanti y el grupo parlamentario. 9. El último capítulo de esa reseña se titula agudamente «Los intérpretes del proletariado» y explica «Difesa de Florencia e I.L. Grido del pópulo de Turín, los dos órganos más rígidos y culturales de la doctrina intransigente, desarrollan largas consideraciones teóricas que nos es imposible resumir y que, en cualquier caso, no sería muy útil reproducir, porque, aunque esos dos periódicos afirmen ser intérpretes genuinos del proletariado y tener la gran masa con ellos, nuestros lectores no serían suficientemente cultos para entender su lenguaje. Y la implacable justicia, para que no se diga que hace maligna ironía, reproduce a continuación dos fragmentos aislados de un artículo del Grido, para concluir, más proletariamente claros que eso no se puede ser. El compañero Prampolini nos ofrece con eso una ocasión de tratar un problema de no escasa importancia referente a la propaganda socialista. Admitamos que el artículo del Grido fuera el non plus ultra de la dificultad y de la oscuridad proletaria. Habríamos podido escribirlo de otro modo, En la respuesta teníamos que mantenernos dentro del dominio del pensamiento del adversario, probar que incluso y precisamente dentro de esta corriente de pensamiento que es la nuestra, que es la corriente de pensamiento del socialismo no chapucero ni adolescentemente pueril, la tesis colaboracionista es un error. Para ser fáciles habríamos tenido que desnaturalizar y empobrecer una discusión que se refería a conceptos de la mayor importancia, a la sustancia más íntima y preciosa de nuestro espíritu. Hacer eso no es ser fáciles, es ser tramposos como el tabernero que vende agua teñida dándola por varolo o lambrusco. 11. Un concepto difícil en sí mismo no puede parecer fácil por la expresión sin convertirse en torpe caricatura. Y, por lo demás, fingir que la aguada torpeza sigue siendo el concepto es propio de bajos demagogos, de tramposos de la lógica y de la propaganda. ¿Por qué, pues, hace Camilo Prampolini fáciles ironías sobre los intérpretes del proletariado incapaces de hacerse comprender por los proletarios? Porque Prampolini, con todo su sentido común practicón, es un esclavo de abstracciones. El proletariado es un esquema práctico. En la realidad lo que existe es proletarios individuales, más o menos cultos, más o menos preparados por la lucha de clases para comprender los más puros conceptos socialistas. Los semanarios socialistas se adaptan al nivel medio de las capas regionales a las que se dirigen, el tono de los escritos y de la propaganda tiene que ser siempre, sin embargo, un poco superior a esa media, para que haya un estímulo para el progreso intelectual, para que al menos cierto número de trabajadores salga de la genérica indistinción de los opúsculos reiteradamente rumiados y consolide el espíritu en una superior visión crítica de la historia y del mundo en el que vive y lucha. Turín es una ciudad moderna. La actividad capitalista palpita en ella con el enorme fragor de talleres de cíclopes que reúnen en pocos miles de metros cuadrados decenas y decenas de millares de proletarios, Turín tiene más de medio millón de habitantes, la humanidad de la ciudad se divide en dos clases con caracteres distintivos que no existen en el resto de Italia. No tenemos demócratas ni reformistillas que nos molesten, tenemos una burguesía capitalista audaz, sin escrúpulos, tenemos organizaciones poderosas, tenemos un movimiento socialista complejo, variado, rico en impulsos y en necesidades intelectuales. Cree el compañero Prampolini que los socialistas tienen que hacer en Turín propaganda soplando la zampoña pastoril, hablando idílicamente de bondad, de justicia, de fraternidad arcádica. Aquí la lucha de clases vive con toda su ruda grandeza, no es una ficción retórica, no es una ampliación de los conceptos científicos como anticipación de fenómenos sociales todavía en germen y en maduración. Es verdad que también en Turín la clase proletaria absorbe constantemente a individuos nuevos, no elaborados espiritualmente, no capaces todavía de comprender todo el alcance de la explotación de que son víctimas. Para ellos habría que empezar siempre desde los primeros principios por la propaganda elemental. Pero ¿y los otros? ¿Y los proletarios ya adelantados intelectualmente, ya acostumbrados al lenguaje de la crítica socialista, a cuáles hay que sacrificar y a cuáles es necesario dirigirse, el proletariado es menos complicado de lo que puede parecer? Se ha dado espontáneamente una jerarquía espiritual y cultural y la educación mutua actúa donde no puede llegar la actividad de los escritores y de los propagandistas. En los círculos, en las ligas, en las conversaciones a la puerta del taller, se desmenuza, se propaga, se hace dúctil y adecuada para todos los cerebros y todas las culturas la palabra de la crítica socialista. En un ambiente complejo y diverso como es el de una gran ciudad industrial, se suscitan espontáneamente los órganos de transmisión capilar de las opiniones, órganos que la voluntad de los dirigentes no conseguiría nunca constituir y crear. Y nosotros tendríamos que atenernos siempre a las geórgicas, al socialismo agreste e idílico, tendríamos que repetir siempre, con monótona insistencia, el abecedario, puesto que siempre hay alguien que no conoce el abecedario. Recordamos a este respecto a un viejo profesor universitario que desde hacía 40 años tenía que desarrollar un curso de filosofía teórica sobre el ser evolutivo final. Cada año empezaba un recorrido con los precursores del sistema y hablaba de Lao Tse, el viejo niño, el hombre que nació con 80 años y de la filosofía china. Y cada año volvía a hablar de Lao Tse porque se habían sumado al curso estudiantes nuevos y también ellos tenían que quedar edificados acerca de Lao Tse por boca del profesor. Y así el ser evolutivo final se convirtió en una leyenda, una quimera en disgregación y la única realidad viva fue, para los estudiantes de tantas generaciones, Lao Tse, el viejo niño, el muchachito nacido a los 80 años. Así ocurre, por lo que hace referencia a la lucha de clases en la vieja justicia de Camilo Prampolini, también ella es una quimera volatilizada y cada semana se escribe en ella acerca del viejo niño que nunca madura, que nunca evoluciona, que nunca se convierte en el ser evolutivo final al que, sin embargo, uno esperaría ver por fuerza apuntar al cabo de tan lenta evolución, al cabo de tanta perseverante obra de educación evangélica. Utopía 25 de julio